Se va a conmemorar el aniversario número 96 de la Asociación Portuguesa de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia, una institución que tiene muchísimo prestigio, antigüedad y que ha contenido muchísimo lucita, no es que alguna vez llegaron a este suelo patagónico, ¿no? Han recibido también visitas directamente desde Portugal para participar de esta celebración, visitas que hoy, por otra parte, concurrieron al despacho municipal de esta ciudad de Comodoro Rivadavia para presentar saludos protocolares. Un placer, estuvimos compartiendo puntos de vista, algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, situaciones de análisis político que nos ponen ahí como para tomarlos y mirarlos como ejemplos, la salida de Portugal de una situación sumamente difícil, y después conversar con los amigos, porque el próximo domingo estaremos compartiendo con ellos, nosotros con todos los portugueses, más allá de la asociación, con todos los portugueses, en nuestra ciudad tenemos una relación muy directa, forman parte de nuestra cultura, sin ninguna duda, en todo sentido, aquí hay grandes comerciantes, labradores, trabajadores, y tienen por sobre todas las cosas esa impronta que supieron tener aquellos que vinieron, fundamentalmente los portugueses, muchos europeos, de la cultura del trabajo, de la familia, muy buena gente, y fue un placer recibir al Intendente y transmitirle el saludo de nuestro Intendente que no está en la ciudad, y decirle ojalá se sienta como en su casa, seguro estaremos compartiendo el domingo, y que es bienvenido a nuestra ciudad, quedó abierta la puerta ahí, con una muy buena intención, que seguramente por ahí pueda explicarlo él, para poner el nombre de una calle que se va a llamar Comodoro Rivadavia. Sí, es verdad, aquí hay una asociación antigua de muchos portugueses, que varias veces me han invitado a venir acá a Comodoro, nunca se ha proporcionado hasta ahora, y ya van ya más de 20 años que me han invitado, pero ahora ocurrió, y para señalar la, bueno, para señalar la presencia de portugueses aquí en Argentina, bien al sur, vamos a hacer esa propuesta a la entidad de toponimia de la Municipalidad de Lole, que seguro va a aceptarla, estoy segurísimo, para que perpetuar ese hecho de inmigración de gente de ese municipio portugués aquí en Comodoro Rivadavia. Entonces, creo que será un hecho para perpetuar la historia de nuestra comunidad, que es una comunidad que ha emitido mucha gente a la inmigración por todo el mundo, incluso acá, y ahí los tenemos, y deseamos que eso se quede como hecho histórico de nuestra comunidad de Lole.